Leonel Fernández critica fuertemente el primer año de gobierno de Luis Abinader y aquí te mostramos 5 temas de los más importantes que mencionó el exmandatario en su alocución. Si quieres saber de qué se tratan, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. ¡Muchísimas gracias! Hola, ¿qué tal amigos? El expresidente Leonel Fernández cuestionó la noche de este lunes 5 logros que se atribuye el gobierno de Luis Abinader en el primer año de gestión al considerar que por el contrario la recuperación real de la economía será de solo 0.3%, contrató un nivel de endeudamiento sin precedentes, la inflación sacude los bolsillos del pueblo, son inciertas las cifras del rescate del empleo y las metas de vacunación anti-COVID han quedado por debajo de las expectativas. Al pronunciar un discurso al país por una cadena de emisoras y plataformas digitales, el líder del partido Fuerza del Pueblo respondió los aspectos esenciales de la rendición de cuentas que hizo el presidente Abinader el pasado miércoles. Fernández citó que según el Banco Central, durante los primeros seis meses del año 2021, la economía creció 13.3% y proyecta que crecerá en 7.5% en el año, pero lo consideró un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7% del PIB. Explicó que cuando se relaciona el crecimiento económico del 2021 con el 2019, que es el anterior de la pandemia, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo 0.3%. Fíjese usted, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico, de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%, agregó Fernández. El expresidente reconoció que las autoridades han mantenido la estabilidad macroeconómica y un buen clima para la inversión. Todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia. Saludó el empeño del gobierno en recuperar el turismo, pero aún tenemos un camino que recorrer para la total recuperación de la industria sin chimeneas. El exmandatario Fernández recordó que con el impacto del COVID, la economía del país, que en 2019 tenía un PIB de 89.000 millones de dólares, perdió 10.000 millones en 2020, por lo que al hablar de crecimiento económico hay que partir de recuperar esos 10.000 millones de dólares que perdimos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Y según el expresidente, esto no se logrará hasta 2023. Al analizar el aporte del gobierno a la reactivación económica, Fernández lamentó que el mejor desempeño debió ser la inversión pública, pero durante los primeros 7 meses de este año el gobierno de un total de gastos de 468.342 millones de pesos, solo ha destinado 30.552 millones a gastos de capital, equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total, y afirmó que con un presupuesto de 959.093 millones de pesos, el gobierno puede invertir 132.355 millones, pero ha quedado muy por debajo de su meta. Al analizar el endeudamiento, Fernández dijo que el nivel de la deuda de los sectores públicos financieros y no financieros se ha disparado de forma significativa, y señaló que con un crecimiento de 18.7 puntos porcentuales durante la pandemia, el endeudamiento es el de mayor registro de América Latina, y el segundo más alto en crecimiento del mundo. Cito que en junio del año 2020 la deuda pública dominicana era de 46.700 millones de dólares, igual al 59.2% del PIB, pero a junio de este año era de cerca de 59.700 millones de dólares, equivalente al 68% del PIB, esto es 13.000 millones más que en junio del año pasado. El líder de Fuerza del Pueblo recordó que del 2004 al 2012, que él gobernó enfrentando tres crisis, el país incrementó la deuda en solo 1.800 millones de dólares por año. Antes de continuar con las informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal, aportando un solo dólar puedes hacerlo, presiona aquí arriba, aquí debajo, al lado del botón de suscribirse, o en la descripción del video, y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. En lo relativo a la recuperación del empleo, Fernández dijo que el gobierno sostiene que en un año, ha recolocado 714.551 puestos de trabajo, todos de la prepandemia, pero citando la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo, sitúa en solo 470.000 los sesanteados, y consideró imposible que se hayan recuperado 714.551 puestos de trabajo, si en realidad solo se perdieron alrededor de 470.000, porque en ese caso habría recolocado a todos los que perdieron su empleo, y creado 245.056 puestos adicionales, cuando en mejores tiempos solo se ha creado la mitad. Señaló que pese a los progresos de asistencia social, 268.515 dominicano cayeron en la pobreza, y para el exmandatario los mayores niveles de angustia, ansiedad y frustración en la población dominicana, es el alza de los precios de la canasta familiar. Citando como un caso especial el alza del precio del pollo, que se ha colocado por encima de 75 pesos la libra, entre otros productos que también se han encarecido. El gobierno dominicano ha pretendido atribuir las alzas de los alimentos al incremento de los precios internacionales, de los insumos y materias primas utilizadas en la producción, como los fertilizantes, los granos básicos y el petróleo. Así lo expresó Fernández, quien apuntó que esos mismos factores internacionales están presionando el alza de los precios de los alimentos a todos los demás países de América Latina, pero tienen una inflación alimentaria moderada. En lo relativo al desempeño del gobierno frente al COVID, Fernández indicó que reconoce que se han hecho encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así como el de reactivar el crecimiento de nuestra economía nacional, pero ha quedado por debajo de su meta de vacunar a 7.8 millones de dominicanos, y expresó que de una meta de vacunar a 7.8 millones de personas para fines de este año, el 80% de estos es decir 6.2 millones para junio, en la actualidad ha recibido una dosis de 5.7 millones y dos dosis 4.5 millones de ciudadanos, por lo que aún faltan 1.7 millones por vacunar para llegar a la meta para junio. El líder de fuerza del pueblo, Leonel Fernández, favoreció la construcción del consenso de todos los sectores nacionales, por considerarlo la vía más idónea para que el país pueda avanzar, en la recuperación de la actual crisis sanitaria, económica y social, causada por la pandemia del COVID, así como por la supervivencia frente a males ancestrales, que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Estimamos en toda su justa dimensión, el deseo del presidente Luis Abinader, de hacer nuevos aportes a la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país, y por tal motivo la fuerza del pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el poder ejecutivo, así lo afirmó Leonel Fernández. No obstante, Fernández dijo que su partido no comparte la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, porque ya en su artículo 170 nuestra Carta Madna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, al igual que la ley orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente, así lo puntualizó el exgobernante. El dirigente político advirtió que frente a cualquier crisis, hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.